Hola que tal este edificio agarro fuego entonces ahora se va a repintar pero si podemos ver como tiene humo en el ceiling y tambien las paredes ahora lo que se va a hacer es aplicar kill se llama es para matar el humo que se quedo impregnado en las paredes si podemos verlo en el humo entonces hay que aplicar una capa de de kill es lo que se esta haciendo por ahora podemos ver como el humo quedo impregnado por ahora podemos ver que se hagan Y después de esto usted tiene que aplicar el primer Esto es un producto especial para el humo donde tomó fuego Para borrarte las marcas de humo Tiene que hacerlo con cuidado porque como es muy delgado Se pueden hacer marcas en la pared, rayas Si esas marcas quedan en la pared Borrarlas después sería muy difícil Bueno